hola espero que se encuentren de maravilla el día de hoy les voy a leer el capítulo número 12 llamado el éxito del libro usted puede sanar su vida los invito a que se suscriban a este su canal a que presionen la campanita para que nunca se pierdan de mis vídeos y a que compartan este vídeo con alguien a quien pueda ayudar gracias toda experiencia es un éxito de todos modos qué significa fracaso quiere decir que algo no le salió como usted quería o esperaba que le saliera la ley de la experiencia es siempre perfecta siempre vamos más allá de nuestras expectativas y creencias y usted debe de haberse saltado un paso o quizás albergaba una creencia que le decía que no era merecedor de etcétera o tal vez se sentía indigno es lo mismo que cuando trabajo con el ordenador si hay algún error es siempre mío es que he hecho algo que no compagina con las leyes del ordenador y eso solo significa que aún me quedan cosas por aprender qué sabio es el viejo precepto si no aciertas la primera vez vuelve a intentarlo pero eso no significa agotarse insistiendo en lo mismo que ya falló sino reconocer el error e insistir de otra manera hasta que uno aprenda a hacerlo correctamente creo que simplemente por haber nacido tenemos el derecho de ir de éxito en éxito por la vida y si no lo estamos haciendo es porque no sintonizamos con nuestras capacidades innatas o porque no reconocemos nuestros éxitos cuando nos ponemos metas que están mucho más allá de lo que podemos alcanzar por el momento metas a las que no somos capaces de llegar ahora mismo fracasamos siempre cuando un niño está aprendiendo a caminar o a hablar lo estimulamos o elogiamos por todos sus progresos hasta por los más pequeños y el niño resplandeciente de orgullo procura ansiosamente hacerlo mejor es esa la forma en que usted se estimula cuando está aprendiendo algo nuevo o se dificulta el aprendizaje tratándose de estúpido y torpe o diciéndose que es un fracaso muchos actores y actrices tienen la sensación de que su actuación ya tiene que ser perfecta en el primer ensayo yo les llamo la atención sobre el hecho de que el propósito de los ensayos es aprender en ellos se cometen errores se prueba de nuevo y se aprende sólo practicando y volviendo a practicar podemos aprender lo nuevo y convertirlo en una parte natural de nosotros cuando observamos el trabajo de un verdadero profesional en el campo que sea estamos viendo el resultado de innumerables horas de práctica no haga nunca lo que yo solía hacer me negaba a intentar nada nuevo porque no sabía cómo se hacía y no quería parecer una tonta aprender es precisamente cometer errores hasta que nuestra mente subconsciente consigue armonizar los alimentos adecuados no importa cuánto tiempo se haya pasado usted pensando que es un fracaso ahora puede empezar a trazarse su propio patrón para el éxito no importa en qué campo quiera desempeñarse los principios son los mismos es necesario plantar las semillas del éxito y ellas crecerán hasta darnos una abundante cosecha aquí tiene algunas afirmaciones para el éxito que pueden serle útiles la inteligencia divina me da todas las ideas que necesito todo lo que hago es un éxito hay de todo para todos incluso para mí muchísima gente necesita mis servicios me asocio al club de los triunfadores las bendiciones que me colman exceden mis mejores sueños soy un imán que atrae toda clase de prosperidad y riquezas para mí hay oportunidades doradas por doquier escoja una de las afirmaciones anteriores y repítala durante varios días después haga lo mismo con otra deje que esas ideas se difundan en su conciencia y no se preocupe por cómo logrará todo eso las oportunidades vendrán a su encuentro confía en que su inteligencia interior se ocupará del asunto y será su guía usted se merece ser un éxito en todos los aspectos de su vida en la infinidad de la vida donde estoy todo es perfecto completo y entero formo parte del poder que me ha creado dentro de mí llevo todos los ingredientes del éxito y ahora permito que su fórmula fluya a través mío y se manifieste en mi mundo todo aquello que sienta que debo hacer será un éxito de todas mis experiencias aprendo y voy de triunfo en triunfo y de gloria en gloria mi camino está formado por los escalones que llevan al éxito todo está bien en mi mundo y